Las competiciones han contado con la participación de 125 jugadores procedentes de varias provincias andaluzas, destacando que los dos primeros clasificados absolutos y las dos primeras féminas absolutas disputarán los campeonatos de España de sus respectivas categorías. Así, Carlos Javier Bernabéu de Córdoba se ha proclamado campeón masculino en la categoría absoluta. Por su parte, Ana del Carmen Redondo se ha alzado con el primer premio femenino. En el Campeonato Andaluz B, Antonio Navarro ha sido primero. Y Rosa Adela Lorente ha acabado en la primera posición en la tabla femenina. Asimismo, la organización desarrolló como actividad paralela un torneo rápido el sábado por la noche en el que ha podido participar cualquier aficionado al ajedrez, en el que venció el sevillano Ismael Alhameari. Rodríguez Rodos ha felicitado a los responsables de la organización, a los que ha agradecido que hayan elegido a Algeciras para la disputa de esta competición de carácter regional.